Música Música Vamos a continuar con otro timita Y arriba los novios Eso Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas A los novios, a los novios, a los novios Eso Muchas felicidades a la familia de los centros de Salem Más de ellos, más largos Saluditos para todos los invitados Vamos a continuar con más de la música Música Con esto que suena Quisiera ser el pájaro que soplé Para cantar a mi morena Quisiera ser el pájaro que soplé Para cantar a mi morena Volar, 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 volar de noche Y también la madrugada Volar, 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 yo volaría de noche Y también la madrugada Música Que suena ser el pájaro que soplé Para cantar a mi morena Quisiera ser el pájaro que soplé Para cantar a mi morena Volar, 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 yo volaría de noche Y también la madrugada Volar, volar, yo volaría de noche Y también la madrugada Para cantar a mi morena Y también la madrugada ¡Muchir! Y también la madrugada ¡Muchir! 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 vamos a hacer más de la música para que sigan bailando para que sigan bailando para que sigan bailando y sigan bailando de la música y sigan bailando de la música y sigan bailando de San Marcos de California ¡Buen! 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 Quieren, no se quieren, muertos un poquito más, que la fiesta externa dice ahora vamos a bailar. Quieren, no se quieren, muertos un poquito más, que la fiesta externa dice ahora vamos a bailar. 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 Quieren, la fiesta externa dice ahora vamos a bailar. A las dos y media y a las tres, a las dos y a las tres, a las dos y a las tres. A las dos, a las dos y media y a las tres, a las dos y a las tres. A las dos y media y a las tres. A las dos y media y a las tres. A las dos y media y a las tres. 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 ¡Gracias! 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 y dividirán los campos con compañeros músicos que acaban de terminar ¡Así que, ánimo mi raza! ¿Vale? Ok, ya te llevo el hermano para empezar por ahí así que vamos a estar reconocidos ¡El pulvoreste compagnes! A que les pacienten los mercadillos así que vamos a tratar ¡Ánimo para el que va a ir en el video! ¡Saludos! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡El pulvoreste no se cae! ¡Cierro! ¡Vale! 2 33 33 33 34 35 35 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar el pecado, a mi mujer doctora! ¡Empresa por esta tributa, lo que piche un tizadora! ¡Vamos a bailar el pecado, a mi mujer doctora! ¡Empresa por esta tributa, lo que piche un tizadora! ¡Vamos a bailar el pecado, a mi mujer doctora!